Tantas palabras Que no encuentro ninguna Mil direcciones Todas llevan a una ¿Qué voy a hacer mañana? Algo profundo Que me saque del apuro Algo sencillo Que suele ser lo más bonito Dar un paseo y fumarme un porrito Darme descanso Darme un poquito de respiro Voy a desconectar A dejar que las horas pasen sin más Voy a hacer algo sencillo A tumbarme la hierba Tomar el fresquito A disfrutar mientras pueda Que la prisa no es buena consejera Hay tantas palabras que no encuentro ninguna Mil direcciones Todas en una Tantas palabras Que no encuentro ninguna Mil direcciones Todas llevan a una Dar un paseo y fumarme un porrito Darme descanso Darme un poquito de respiro Voy a desconectar Voy a desconectar A dejar que las horas pasen sin más Voy a hacer algo sencillo Voy a hacer algo sencillo A tumbarme la hierba Tomar el fresquito A disfrutar mientras pueda Que la prisa no es buena consejera Hay tantas palabras que no encuentro ninguna Mil direcciones Hay tantas palabras que no encuentro ninguna Mil direcciones Todas en una Hay tantas palabras que no encuentro ninguna Hay tantas palabras que no encuentro ninguna Mil direcciones Y todas en una Mil direcciones